Hola gente, ¿cómo están? Bueno, acaban hoy día viernes 23 de agosto, acaban de actualizar esto, esto me parece bueno, me parece muy muy bueno Gracias a Dios escucharon, aunque sea la comunidad, y eso es súper bueno, creo yo Respecto a lo que hablábamos ayer, o lo que yo hablaba ayer, que había gente que no le importaba esperar dos meses para jugar todo el contenido Así que, porque decían que era normal, pero bueno, resulta que la compañía parece que escuchó a la comunidad, porque la comunidad se quejó bastante Y por eso es que está este comentario acá, o sea, la gente que creía que esto no era importante, tal vez no tenía tanta razón, creo yo Porque si hicieron esto es porque, voy a leer textual, porque la gente se quejó, o sea, se quejó y es por eso que lo hicieron, no lo hicieron por otra cosa O sea, parece que había muy poca gente, la que realmente no le importaba si fuesen dos o tres meses de espera Pero, se nota que Nixon sí escuchó, como dije, el comentario de las personas que sí le importaba la temporada Y que realmente dijo, pucha, tal vez la estoy cagando, no sé, por algo hicieron esto Pero bueno, lo que dice es, greeting descendants O sea, como, bienvenidos a todos los descendientes Les gustaría agradecer a todos los descendientes por, digamos, pasarlo bien con el juego Recientemente, nos hemos dado cuenta de que todos ustedes están preocupados por la temporada 1 y las actualizaciones Y en resultado a eso, we decide to readjust it Decidimos reajustar esto O sea, ellos están diciendo que Gracias a que nosotros dimos un feedback Dijimos que nos preocupaba lo de la temporada 1 Decidieron reajustar las fechas de la temporada To make a long story short Para hacer la historia corta We decide to move up our updates schedule for October 30 to October 10 Hemos decidido mover nuestro plan, digamos, del 30 de octubre al 10 de octubre Eso quiere decir que ya no vamos a tener que esperar hasta el 30 de octubre Sino que vamos a tener que esperar solamente hasta el 10 Esto quiere decir que es del 29 de agosto al 26 de septiembre Y luego al 10 de octubre, no al 30 de octubre Y acá, esta parte de acá es sumamente importante Porque esto lo dice el director del juego O sea, lo dice Lee Von Yu Es el director, dice El, el, dice El, el calendario anterior inicial Para, para dar, digamos O sea, el calendario anterior inicial, digamos Consideraba constantemente actualizar el juego cada mes Antes de lanzar cada contenido Eso es lo que dice Pero Tengo que admitir que le he fallado Digamos O sea, tengo que admitir que he fallado Porque no he podido ¿No? Cumplir con sus expectativas Esto lo dice el director Le está diciendo que él falló A la comunidad Porque siente que no ha cumplido Con las expectativas de la comunidad Y él lo está diciendo textual So, rather than Steady into three partial updates Y en vez de dividirlo en tres Digamos Parches En tres Parches parciales Season 1 will be Divide in two updates Así que la temporada 1 va a ser dividida en dos Parches Uno el 29 de octubre O sea, uno el 29 de agosto, disculpen Y el otro el 10 de octubre O sea, el de 20 Digamos que el del 26 Parece que lo sacaron Porque acá dicen Solamente van a ser los dos Dice Aparte de eso Estamos considerando Estamos tratando de mejorar La cantidad de parches Que vamos a hacer Por cada temporada In order to do so Our previous three The three updates for season Will we merge To two updates for season Okay Which is a mission about Will take in octubre 10 Dice Ellos comenzaban a hacer esto En todas las temporadas Ellos pensaban Parchar tres veces la temporada O sea En una temporada Ia tener tres parches de contenido Después de lo que acaba de pasar Y después de lo que acaba de pasar De las expectativas de la gente Él siente que ha fallado La comunidad Y siente que eso está mal Que no se siente bien con eso Y decidieron que ahora en adelante Van a hacer solamente dos parches Por temporada Para meter todo el contenido posible En estos dos parches De temporada Porque sienten que le fallaron A la comunidad Currently the devs team is working And continuous updates In Hotfix Since our official launch Dicen Actualmente El desarrollador Y el Digamos Todo el team Del equipo Está trabajando Arduamente Para poder actualizar El juego Desde el lanzamiento Y mejorarlo Constantemente Yo estoy feliz Que hayan hecho esto Estoy feliz Que hayan anunciado esto ¿Por qué? Porque yo no estaba tan equivocado Cuando decía Que era demasiado tiempo Y tampoco estaba tan equivocado Cuando decía Que la comunidad No estaba feliz Esto deja claro De que la comunidad No estaba feliz Tal vez había un porcentaje Que sí Pero el 90% De la comunidad No está feliz Y si el propio director Del juego Asume su responsabilidad Diciendo que Él siente que no cumplió Con las expectativas De las personas Que juegan el juego Es por algo ¿Ok? Por algo Él lo está admitiendo No lo estoy diciendo yo Aquí sale Dicen Están tomando medidas Severas Para poder Llegar Y poder Cumplir con las metas Del desarrollo Del juego Y para eso Van a contratar Nuevo personal Para poder satisfacer Nuestras necesidades We will do our best To prepare The better update That will make you Satisfied Y eso es lo que dice Acá al final Vamos a hacer Lo mejor posible Para poder preparar Y crear updates Mejores Para que ustedes Estén satisfechos Muchas gracias Ese es el video Espero que lo hayan Lo hayan entendido Esto es una disculpa Del director Li Bunjun Hacia nosotros Diciéndonos Que está preocupado Por la comunidad Diciéndonos Que quiere Que tengamos contenido Y que no pretende Fallearnos En ese cometido Y nada Es eso Qué bueno Que haya salido esto Qué bueno Que lo haya hablado El mismo director Del juego Y qué bueno Que estén tomando medidas Al respecto Y yo los veo En el siguiente capítulo Que lo hayan entendido Que lo hayan entendido